Quiero que se imagine siendo capaz de duplicar su dinero mensual sin mover un dedo. Puede empezar con 500 dólares, el mes que viene tendrá 1000 dólares y luego 2000. Al cabo de 12 meses, sus 500 dólares pueden convertirse en un millón de dólares. No es broma, se lo probaré en un minuto. ¿Qué haría usted con tanto dinero? ¿Comprar una casa en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo o varios? No es un sueño. Le estoy hablando del mayor camino para hacer dinero online jamás visto. El Forex Market. Comercializar en el Forex Market es lejos una de las oportunidades de inversión más lucrativas que existen. Para ser un comerciante exitoso, usted tiene que leer tablas complejas, estar al día con las noticias y despierto a altas horas de la noche. Al menos eso es lo que tenía que hacer. Voy a mostrarle un producto revolucionario que literalmente elimina todas y cada una de las razones para no comercializar con Forex. Usted no tiene que saber qué son las PIPs, las paridades, ni ninguno de esos conceptos. El sistema lo hace todo por usted. 100% en piloto automático y completamente sin manos. Luego de dos años de testeo y desarrollo en algunos de los mercados con condiciones más inestables, está por lanzarse un robot comerciante de Forex, completo y revolucionario. El sistema ha sido testeado desde 1999 y ha duplicado las cuentas cada mes. Pero esa es solo una pequeña parte de la historia. Nosotros usamos este robot para comercializar cuentas reales con dinero real en juego. Lo que usted está a punto de ver no es una simulación, no es un testeo, es dinero verdadero en una cuenta real de Forex. La cuenta comienza con 10.000 dólares y en solo 90 días tiene un balance de más de 30.000 dólares, con absolutamente ninguna interacción. Da resultados sin importar cuáles son las condiciones del mercado. Aún los bancos quiebran, pero una economía inestable no puede parar al robot Forex. Con este robot, ahora usted tiene la oportunidad de aprovechar el altamente lucrativo Forex Market y comenzar a vivir la vida que siempre soñó, sin tener que aprender complicados algoritmos y tablas. Usted puede comenzar a negociar inmediatamente. Es simple y fácil de usar. Además, nosotros incluso le mostramos un método secreto que le permitirá comercializar las 24 horas del día, aun cuando su computadora no está prendida. Así es, su robot negociará por usted, controlando sus inversiones sin interrupción. Por fin usted tiene la oportunidad de vivir la vida que siempre soñó. La independencia financiera puede ser una realidad en su vida por una pequeña inversión. De aquí a un año, usted puede ver hacia atrás a esta oportunidad con un millón de dólares en el banco. Todo lo que tiene que hacer es comenzar. Hágalo ya. Hágalo ya. Hágalo ya. Hágalo ya.